Se espera que en diciembre la empresa holandesa Bank Org termine la plataforma donde se edificará la refinería de Dos Bocas Paraíso para dar paso al inicio de la ingeniería de construcción de las plantas procesadoras. Así lo señaló la secretaria de Energía, Rocío Nále García. Indicó que los trabajos de reparación del terreno van avanzando en tiempo y forma, por lo que se espera que se concluya la refinería en tres años, tal y como se tiene programado. La refinería va por etapas y hoy se está conformando la plataforma donde se va a construir la refinería y traemos un movimiento muy fuerte y la gran mayoría son tabasqueños. Los camiones de volteo, se ha tenido un movimiento de tierra muy grande y el movimiento de tierra ha participado el 90% de empresarios y de trabajadores tabasqueños. Bien, vamos a tiempo, o sea, vamos justamente, tratamos de no separarnos mucho del tiempo de ejecución porque tenemos que hacer la obra en tres años. Una vez que termine empieza la ingeniería de construcción de las plantas, también tenemos un área de tanquería donde ahí tenemos que meter a los mejores tanqueros del país. Esperemos que ya esté listo para diciembre, para que la ingeniería de construcción de las plantas también empiecen con el pilotaje, tienen que empezar con los pilotajes. Puntualizó que se ha privilegiado la contratación de la mano de obra local. Sin embargo, recordó que la refinería es de todo México. Por tal motivo, también se contratará a personal de todo el país y en especial de la región. Son 50 mil millones de pesos esta primera etapa, pero estamos haciendo compras de equipos críticos en parques industriales en todo el mundo. O sea, los reactores no se hacen aquí en México, se hacen en parques de Singapur. Ya estamos trabajando en eso, cerca de 80 equipos críticos que vamos a colocar este año. Críticos porque se tardan de 12 a 15 meses en su construcción. Entonces, mientras estamos nosotros levantando, pues van a empezar. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.